Hola, muy buenas noches. El banco que se encuentra a mis espaldas. Hoy fue el blanco perfecto de un asalto que atrajo la presencia de agentes locales, federales y hasta de un equipo antibomba. Las calles permanecieron cerradas por largas horas mientras que varios uniformados investigaban la sucursal del Banco de América y el vehículo de la gerente. Este mañana, una mujer que trabaja en el Banco de América, en el oeste de Los Ángeles, a Atlantic y Whittier Boulevard, era secuestrada en frente de su casa. Dos hombres afroamericanos detuvieron a la gerente cuando se dirigía a su trabajo. Le ataron un artefacto al cuerpo y le ordenaron que abriera la caja fuerte. Ella manejó al banco y ellos siguieron en su carro. Al llegar al banco, la mujer entró sola, retiró una fuerte cantidad de dinero y lo lanzó en una bolsa hacia afuera. Los ladrones se salieron con la suya y ahora se encuentran prófugos de la justicia. Mientras que las investigaciones continúan en la residencia de la víctima, donde logramos hablar con este vecino. Es morena, morena, clara ella y es, viene como unos 5 o 6 por ahí cuando mucho, latina ella. Al parecer ella vivía sola y fue descrita como una mujer hispana entre 28 y 35 años de edad. Los agentes dijeron que la víctima se encontraba muy asustada, pero que dentro de las investigaciones no se ha descartado la posibilidad de que ella pudiera ser cómplice de los delincuentes. En estos momentos la víctima aún está siendo interrogada y la policía pide de su ayuda. Por si usted vio algo o sabe algo, por favor se comunique con ellos para así poder dar con los culpables. Eso es todo mi informe desde el este de Los Ángeles, Hilda Gutiérrez. Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.